Yo estoy en una dietecita que se llama Keto. Ay, vamos a ver, dígame, antes que, perdón, un paréntesis, ¿qué consiste esa dieta, doctora? Vamos a ver, para saber, porque es un detalle bueno que la vicepresidenta está en dieta. Es una información que le va a gustar a las mujeres, a ver, ¿cómo es que rebaja de peso? Ahora la ropa, la ropa guardada en el closet, como que con la humedad se ha encogido. Sí, como que hay algunos vestidos que se han encogido, pero fruto de la campaña, de la campaña, que hay que comerse cualquier cosa que aparezca. ¿Usted está llevando alguna cuenta? Pero Keto, sí, estoy en esa dieta Keto, que significa cero carbohidratos, o por lo menos 28 gramos diariamente es lo permitido. ¿Y tiene mucho tiempo en esa dieta? Entonces, tengo, sí, bueno, la tomo y la dejo y la suelto. ¿Y en la cuarentena la hizo? ¿En la cuarentena la hizo? ¿En la cuarentena no le dio tiempo de hacerla? No, en la cuarentena comencé muy bien. Porque mucha gente comía mucho en cuarentena. Sí, pero yo no, yo tenía mi ansiedad súper bien controladísima, y además teníamos demasiado trabajo, y no, gracias a Dios, rebajé, rebajé como cinco libras, pero ahora con la campaña, estando en la calle, hay que comer lo que aparezca, el pastelito, la empanada, el pedacito de chicharrón, todo lo que aparece, entonces ahí engordamos. Reduce peso, aumenta la energía y la alerta mental. Sí, exactamente. ¿Y se nota? Ah, gracias. Su modelo de cuarentena, doctora, porque aquí todos los ciudadanos, de un momento dado, en 100 días, tuvimos que someternos al confinamiento. Eso también abarcó las empresas, aquí también hemos tenido muchas personas trabajando desde el hogar. O sea, usted como vicepresidenta, ¿qué tiempo dedicó a cumplir con esas precauciones del confinamiento? O sea, la doctora Sedeño, ¿cómo se manejaba en su día en medio de esta pandemia? ¿Qué temores tenía también? ¿Cómo se cuidaba ahí? Sí. Bueno, ahí nosotros entonces lo que hicimos uso rápidamente fue de las tecnologías, y entonces tengo un equipo de jóvenes que rápidamente nos ponemos al día, y utilizamos la plataforma de Zoom para videoconferencias, para webinar, para Zoom me permite también compartir documentos. En fin, o sea, para mí Zoom ha sido como el milagro post-COVID, el milagro tecnológico post-COVID. Y tomamos todas las medidas de precaución en las oficinas. Por igual, retiramos a las personas mayores de 60 años a trabajar desde la casa. Solo podían asistir presencialmente a un determinado número de personas. Realizarse la prueba cuando llegó, la prueba rápida también, a los que están más expuestos, o los que estamos más expuestos. Imagínate que usted se le ha hecho ya su prueba, para tener seguridad de que no. Sí, sí, por protocolo. Por protocolo me lo exigen. Imagínate que esté en la calle ahora. Sí, así es. Entonces, nosotros tenemos, bueno, como todo el mundo, tenemos que cumplir con un protocolo muy estricto. Nosotros tenemos que, o sea, protegernos también allá en la oficina. Como te digo, el distanciamiento social y físico, pues nosotros también lo llevamos a cabo en medio de un intenso trabajo, arduo y muy retador, desafiante. Porque se trataba de integrar este millón 500 mil personas que surgen de esa base de datos de 2.2 personas que para integrarlo al Quédate en Casa en el menor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.